Pero el país va muy bien, todos vamos muy bien y hasta la minoría conservadora se ha portado muy bien porque no pasa de insultos y de enojos y de guerra sucia y de dedicar muchísimo dinero a los medios, a la compra de bots. Esto que hicieron con los actores, con los famosos, pues antes sí tenía un impacto, pero ya no, ya no. Por más dinero que le metan, ya no funciona. El avión presidencial se va a entregar a la empresa Olmeca Maya Mexica, así se llama. La empresa que va a operar el tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Tulumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Ya tomamos esa decisión. Entonces ese avión presidencial va a estar ahí, en Santa Lucía. Nada más estamos esperando abierto al público. Si alguien quiere, porque se va a casar, ya lo pensó bien, y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, claro que tienen que hacer viajes largos, a Cancún mientras está en el aeropuerto de Tulum. Si quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, pues lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos. Es muy lujoso. De modo que es una experiencia. Para todo hay personas. Hay quienes están ahora pagando por ir al espacio y pagan muchísimo. Hay viajes al espacio. Entonces se va a tener el avión. Es que no se ha podido vender, porque lo hicieron, pues es muy extravagante y está hecho a la medida, es decir, lo hicieron como lo solicitaron. Entonces reconvertirlo, volverlo, avión comercial de 240 lugares, ya no es posible, costaría muchísimo.